Me va muy bien, soy Sofía Palacio. Anoche no viniste a la cena de la mía que hace Club Paracao. No, no vine, estaba raro. Y habías comprado la rifa, el bono de contribución mejor dicho. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué deporte hacés acá vos? Volley. Entonces, por eso te adquiriste la rifa, para colaborar con el club. Sí, sí. ¿Y te ganaste el auto porque en Paracao entregan todos los premios siempre? Sí. ¿Y ahora qué hacemos con el auto? ¿Se lo damos a papá y a mamá? No, ellos ya tienen. Bueno, pero un auto nuevo no lo tiene cualquiera. No, se lo voy a dar a mi hermana. Muy bien, señorita, la felicito. Y disfrute junto a su hermana el auto. Ok. Paracao siempre cumple. Gracias. No salió por la lotería, pero lo sacaste en el torneo de escribano. Sí. Muy bien, te felicito. Disfrutalo. Gracias. Bien. Gracias. 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 Sí. Gracias.